En las noticias más destacadas sobre criptomonedas del día de hoy, 10 de marzo de 2023, tenemos, en la primera noticia, el fideicomisario de E.U., apela a la aprobación del juez de N.Y. del acuerdo de Voyager con Binance, U.S. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un recurso contra la aprobación de un juez de Nueva York que permitía la venta de activos por mil millones de dólares de Voyager Digital a Binance, U.S. En la segunda noticia a Shanghai, la nueva actualización de Ethereum está cada vez más cerca. El ecosistema Ethereum se acerca a su último hito, pues la actualización Shanghai está cada vez más cerca. En la tercera noticia, el presidente electo de Nigeria quiere utilizar la tecnología blockchain en el sector bancario. El presidente electo de Nigeria quiere revisar la normativa vigente sobre activos digitales de la SEC del país para estimular el crecimiento económico. En la cuarta noticia, MakerDAO revela métricas obtenidas en encuesta a su comunidad latinoamericana. La comunidad de MakerDAO está compuesta en su mayoría por personas jóvenes entre los 17 y 35 años. En la quinta noticia, Ederá confirma que un exploit en la red principal provocó el robo de tokens de servicio. Ederá dijo que el exploit del contrato inteligente del 9 de marzo no ha afectado a la red ni a su capa de consenso. En la sexta noticia, la Reserva Federal de EU creará un nuevo equipo de criptomonedas ante la preocupación por las stablecoins no reguladas. El vicepresidente de supervisión de la FED dijo que el Banco Central no quiere frenar la innovación, sino garantizar que la normativa proteja a los hogares y al sistema financiero. En la séptima noticia, Cacigut sigue apostando por las acciones de Coinbase, ARK compra su mayor lote de coin en 2023. En medio del mercado de criptomonedas que se atraviesa otra ola de pánico, ARKK de Cacigut sigue acumulando cantidades récord de acciones de Coinbase este año. En la octava noticia, juez estudia retirar los nombres de Saquille O'Neal y Naomi Osaka de las demandas contra FTX. Los demandantes tienen hasta diciembre para demostrar por qué las dos estrellas del deporte no deben ser desestimadas de la demanda. En la novena noticia, surgen cuentas de Twitter con el hashtag CryptoGPT. Han surgido decenas de cuentas de Twitter en la plataforma de redes sociales que afirman estar relacionadas con CryptoGPT. En la décima noticia, Meta estaría trabajando en una red social descentralizada basada en texto cuyo nombre en clave es P92. Al parecer, Meta está construyendo una red social descentralizada basada en texto y compatible con ActivityPub, el protocolo de red social descentralizada que impulsa Mastedan, rival de Twitter. En la undécima noticia, la SEC de Tailandia quiere conocer la opinión del público sobre la prohibición de los préstamos y el stacking de criptomonedas. El regulador de valores de Tailandia cree que no se debe permitir a las criptomonedas utilizar los depósitos de los usuarios ni ofrecer servicios de préstamo. En la duodécima noticia, reflexiones, Powell ante el Senado. El discurso de Powell sacude el mercado. ¿Por qué? En la decimotercera noticia, Dogecoin alcanza mínimos de cuatro meses frente a Bitcoin, un rebote del 50% en el precio de Doge ahora es una posibilidad. Las perspectivas de que Elon Musk abandone Dogecoin serían nefastas para el precio de Doge tanto en términos de Bitcoin como de USD. En la decimocuarta noticia, las acciones de Silicon Valley Bank se desploman un día después de la caída de Silvergate. Han surgido dudas sobre la salud financiera de este banco tecnológico, que presta servicios a sociedades de capital de riesgo favorables a las criptomonedas como Sequoia y a 16Z. En la decimocuinta noticia, a pesar del rally de enero, Bitcoin permanece en tendencia bajista. La cruz de la muerte formada en el marco de tiempo semanal ofrece una visión cautelosa de la perspectiva a corto plazo y mantiene la posibilidad de una caída a 18.000 dólares. En la decimosexta noticia, última hora, Bitcoin cae por debajo de los 20,000 dólares americanos entre el presupuesto de Biden y el colapso de Silvergate. El precio de BTC cayó brevemente por debajo de los 20,000 dólares americanos el 10 de marzo, aunque en el momento de escribir este artículo se mantenía justo por encima de ese nivel. En la decimoseptima noticia, las CBDC podrían usarse como armas, para espiar a los ciudadanos estadounidenses, dice un congresista. El congresista Tom Emmer hizo estos comentarios contra las monedas digitales de los bancos centrales ante un auditorio del Cato Institute, un grupo de expertos libertarios de Washington. En la decimoctava noticia, la guerra de las Sitcoins de Buterin le lleva a vender otras 250,000. A principios de esta semana, el cofundador de Ethereum vendió 700,000 dólares americanos en Sitcoins. En la decimonovena noticia, un lote defectuoso o un diseño defectuoso. Campus Mining señala problemas con los nuevos mineros ASIC. La empresa de minería de Bitcoin no sabe por qué Bitmain ha cambiado el diseño de los siglo XIX Antminers. En la vigésima noticia, los inversores podrían haber evitado lo sucedido con FTX si la SEC hubiera abordado los ETF de Bitcoin, afirma el CEO de BitGo. Según Mike Beltsch, la reticencia de la SEC estadounidense a abordar una cuestión normativa básica, como la emisión de un ETF de BTC podría haber allanado el camino a las presuntas actividades ilícitas de FTX. En la vigésima primera noticia, el precio de Bitcoin cae a mínimos de varios meses, pero los datos apuntan a un posible rebote a corto plazo. Los precios de BTC y las altcoins sucumbieron al flujo de noticias negativas de esta semana, pero el análisis de sentimiento y los datos en cadena apuntan a la posibilidad de un rebote a corto plazo. En la vigésima segunda noticia, análisis fuera, el sur de Europa en la cima del mundo. El mercado de España se posiciona el día de hoy como el mercado de valores más rentable con ganancias del 16%. En la vigésima tercera noticia, la fiscal general de Nueva York demanda a KuCoin por vender valores y materias primas sin registro. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que la demanda es la primera vez que un regulador afirma ante un tribunal que Icer es un valor. En la vigésima cuarta noticia, el presupuesto de Biden propone un impuesto del 30% sobre el uso de electricidad para la minería de criptomonedas. El impuesto se introduciría progresivamente a un ritmo del 10% anual a lo largo de tres años y cubriría la electricidad generada tanto a partir de fuentes conectadas a la red como de fuentes no conectadas. Aquí han finalizado las noticias de hoy. Mañana habrán más noticias. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día de las noticias de criptomonedas. Hasta mañana.